. Manuel... Qué haces aquí? Necesitaba verte... Saber que estabas bien. Están todos en la habitación de don Rómulo. No podemos estar aquí. Vale, ¿y tú cómo estás? ¿Tu respiración está algo entrecortada? Estoy bien. Simplemente me acabas de dar un susto, Manuel. Está bien. Ven, ven conmigo. Voy. Pasa. ¿Sí? Hanna, gracias a Dios que estás bien. No sé que habrías ido de mí si te hubiese pasado algo. Estamos aquí. Estoy bien. Todavía no se puede explicar cómo ha ocurrido algo así. Y menos mal que hemos conseguido pararlo a tiempo, porque si no... Por suerte Teresa y yo nos dimos cuenta de que Jimena estaba mintiendo con todo lo que él le había llevado a la cena. Y no nos dejaba entrar en su alcoba, así que supusimos que algo grave tenía que estar pasando. ¿Y es por eso por lo que fuisteis a la habitación? Sí. No sabíamos que nos íbamos a encontrar con todo en llamas. Y Jimena no trataba de sofocarlas, ¿verdad? Estaba en un sillón, sentada en su mundo. Manuel, si no llegó a sacarla de ahí hubiera perecido, abrasada. ¿Y mi hermana Catalina? Pues casualmente me di cuenta de que habían vuelto en la cama y di la voz de alarma inmediatamente. Es por eso que fue Rómulo y entró a rescatarla. Pero como no salían, decidí entrar yo también a ayudarles y conseguimos sacarla entre los dos. Pero creo que la que más está sufriendo todo esto es la señorita Catalina. Así que espero que todo vaya bien. ¿Puedes recordar algo que te diga exactamente cómo se pudo originar el fuego? Sinceramente, Manuel, yo no creo que fuese casual. He preguntado a Jimena, pero dice que no recuerda nada. Yo también he intentado hablar con ella, pero está totalmente aturdida. Pero, Hanna, lo que me cuentas de que no fue algo fortuito coincide exactamente con lo que me ha dicho mi hermana. Ella acusa directamente a Jimena. Tendría que haber hecho algo para evitar llegar hasta este punto. ¿Y qué podías haber hecho tú? No lo sé. Nada. Manuel, está todo muy reciente. No puedes pensar en ello. Lo que sé es que tras lo sucedido nuestras vidas no volverán a ser lo mismo, Hanna. Déjalo estar. No te puedes hacer más daño. Por favor. No te puedes hacer más. 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 No te puedes hacer más.